Presidente, muchas gracias. Desde hace días, yo he ido denunciando lo que las FARC, no disidencias, vienen haciendo en los departamentos del Caquetá y del Huila. En los últimos días han intimidado, por ejemplo, a los habitantes del corregimiento del recreo. Municipio de Garzón, hasta donde llegó un grupo armado de las FARC, no disidentes, donde dicen que ya están en la zona y que le van a hacer daño a la región. De igual forma, lo denuncié también en el día de hoy, en la vereda Alto Horizonte, del municipio de Suaza, llegaron cinco sujetos con fusil y radio y teléfono, prohibiendo, oído, la asistencia de la comunidad a reuniones del candidato Duque. Y anunciaron a la comunidad que en los próximos días ellos dirán por quién hay que votar. La misma modalidad ha sido utilizada en el municipio de Guadalupe, en la vereda La Esperanza. Y el alcalde del municipio de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, denunció que las llamadas disidencias del ALFAR reclutaron a tres menores de edad en zona rural del municipio, de ese municipio, exactamente en el centro poblado Puerto de Tania. Hechos que las autoridades ya conocieron, repito, de voz del alcalde de San Vicente del Caguán. Y se le suma a esto, infortunadamente, a estos hechos delictivos, los cometidos por las llamadas disidencias de este grupo terrorista del ALFAR contra el alcalde de Florencia, Andrés Mauricio Perdomo, y funcionarios del municipio de Florencia, quienes fueron amenazados por un tal Alia Zerwin, quien se identifica como miembro del Frente 13 o Tercero del ALFAR. Inclusive en un video difundido por las redes sociales, las autoridades también tienen conocimiento de esto. Le preguntan al gobierno qué está pasando con el ALFAR, que ahora se disfrazan de disidentes, y se disfrazan de distintos grupos, mutan aparentemente. ¿Qué pasa? Le pregunta uno al presidente Santos, con la fuerza pública, si es que la tiene frenada, si es que no quiere actuar contra estos grupos delictivos, que son los mismos que antes y durante el proceso de la dana han delinquido. De manera que yo sí le pido al gobierno desde aquí, desde la plenaria del Senado, que le ponga los ojos a los departamentos de Luis y Caquetá, y especialmente a las llamadas o mal llamadas disidencias del ALFAR, que no son otra cosa que el mismo grupo terrorista con el cual el gobierno firmó en La Habana, disque un acuerdo de paz. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.